Muy pero que muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Como pueden ver en el título de hoy, les traigo el como instalar el Game Turbo en nuestro Redmi 9A y Redmi 9C Lo primero que vamos a hacer es ir al link que está en la descripción Y vamos a descargar el archivo que les estaré dejando Yo como ya lo tengo descargado, pues voy a ir al administrador de archivos a buscarlo donde lo he dejado Está por aquí Y lo tenemos por aquí Voy a darle a instalar Bueno mi gente, una vez descargado aparecerá esta pantalla Y pues no tendremos que hacer más nada sino ir a abrir el Game Turbo Como pueden observar aquí tengo el Game Launcher, Game Turbo, Game Booster como lo quieran llamar Abierto, sin embargo no tengo aplicaciones o no tengo juegos instalados en mi dispositivo actualmente Pronto se vendrá algún video de cómo es el rendimiento de este dispositivo en algunos juegos Si quieres que te diga o si quieres que te cuente mi experiencia de algunos juegos por favor déjamelo en los comentarios Junto con el juego que quieres que evalúe Antes de terminar, quiero darles las gracias por el apoyo que ha tenido el canal Y quiero recordarles también que no olviden suscribirse y darle like a este video Tengo otros videos que les estaré dejando también en pantalla Para que los vayan a ver si tienen alguno de estos dispositivos Si te ha funcionado este video y si lo has disfrutado tanto como yo Por favor háznoslo saber Y nos vemos en un próximo video Adiós